Aquí tengo una lista con las cosas de las que puede beneficiarse de la sanidad pública oregonesa. Lea en voz alta. ¿Qué es lo que pone? Léalo y lo verá. No, léalo usted. Dice que... Todo oregones tiene derecho a prótesis ambulatorias. ¿Qué le parece? Bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no? Porque ahora hay que pagarse la mayoría de las prótesis ambulatorias. Pues quitemos ese derecho. Bien. Ahora dice que... Todo oregones tiene derecho a que sistema le financie fármacos para síntomas menores. Eso sí que no está correcto. ¿Qué le encuentra? Pues que ahora también hay que pagarse la mayoría de los fármacos para síntomas menores. No, puede ser. Sí, sí que puede ser. No vamos a discutir por una tontería así. ¿Qué le parece si...? Bien. Ahora viene un derecho que seguro que no lo han quitado, ¿verdad? No, no, lo han quitado. ¿El qué han quitado? No lo sé, pero seguro que lo han quitado. No vamos a romper nuestra vieja amistad para una tontería así, ¿verdad? Ahora viene uno que creo que también han quitado. Bien, su palabra es suficiente para mí. ¿La mía es suficiente para usted? Por supuesto que no. Pues entonces quitemos un par de derechos más que seguro que también han quitado. Bien. Todo oregones tiene derecho a que... No, eso no está, no. Citémoslo. Todo oregonés tiene derecho a que... No, eso tampoco. Tampoco. Todo oregonés tiene derecho a que... No, eso tampoco. Oiga. ¿Cómo es que mi papel es más pequeño que el suyo? No lo sé. Supongo que es porque usted es más chico que yo. De todas formas, esto es lo que queda de la sanidad pública oregonesa. Firme ahí debajo. Me olvidé de decirle que no sé escribir debido a los recortes en educación. No se preocupe, la estilográfica no tiene tinta debido a los recortes en tinta. Pero esto es lo que queda de la sanidad pública oregonesa. Vaya, parece usted enfermo. ¿Doctor? ¿Doctor? Eh, ¿qué vas a hacer? Ah, una operación a corazón abierto. No, no es a mí, es a él. Pero si yo gozo de una salud de hierro. Aproveche ahora que es gratis. Tal vez luego tenga que pagarlo. Vaya, esto es lo que yo llamo cargar con la sanidad pública. Aquí tengo una lista con las cosas que usted puede ver en Oregón. Lea en voz alta. ¿Qué es lo que dice? Léalo y lo verá. No, léalo usted. ¿No sabe leer? Sé leer, pero no de tan cerca. Ah, ahora leo bien. Preste atención porque hay cosas preciosas. Dice que... Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar del magnífico espacio Goya. ¿Qué le parece? ¿Bien, no? No, eso no está bien. ¿Por qué no? No lo sé. Quisiera volver a oírlo. Dice que... Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar del magnífico espacio Goya. Sí, sí, ahora ya me gusta más. Si usted quiere, puedo leérselo otra vez. Está bien. Dice que... Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar. Oiga, esto es una tontería. El espacio Goya no está hecho. Lo quitamos. Bien. Ahora dice que... Si usted viene a Teruel desde Madrid, podrá disfrutar de una magnífica autovía. Eso no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? La autovía Teruel-Madrid es lo que no encuentro. Claro, como que no está hecha. No vamos a discutir por esto. Bien. Ahora viene un proyecto que seguro que le va a volver loco de alegría. Ya verá. No, no, seguro que no está terminado. ¿El qué no está terminado? No lo sé, pero seguro que no está terminado. No vamos a romper nuestra vieja amistad por una tontería así. Bien. Oiga, ahora viene un proyecto sobre Canfrán que seguro que tampoco está terminado. Bien, su palabra es suficiente para mí. ¿La mía es suficiente para usted? Por supuesto que no. Bien, pues quitamos un par de proyectos más que seguro que tampoco están terminados. Bien. Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar de... No, eso tampoco está terminado. Eso tampoco está. Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar de... No, eso tampoco, no. Si usted viene a Oregón, podrá disfrutar tampoco. Si viene a Oregón, podrá disfrutar tampoco. Oiga, ¿por qué mi papel es más pequeño que el suyo? No lo sé. Supongo que es porque usted es más chico que yo. ¡Eh! ¿Por qué te comes mi papel? ¿Te han nombrado algo? ¿El qué? ¡Eh! ¡Ministro de Fomento! ¡Enhorabuena! Oiga, ¿por qué se ha comido este muchacho mi papel? Es que no lo ha oído. Le han nombrado ministro de Fomento, por eso se come los proyectos de Oregón. Vaya. ¡Devuélveme mi papel! Si va a comerse mi oreja, es mejor que la guise antes. Muchacho, eres el mejor ministro de Fomento que he visto en mi vida. Aquí tengo una constitución con todos los derechos fundamentales. Lea en voz alta. ¿Qué es lo que dice? Léalo y lo verá. No, léalo usted. Está bien, si usted quiere que se lo lea, se lo leeré. ¿Oyó usted? No, todavía no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada, que merezca la pena oírse. Tal vez por eso no he oído nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no desde tan cerca. No sé qué pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. Por casualidad, no tendrá usted un chimpancé en el bolsillo. Ah, ahora leo bien. Preste atención porque el primer derecho es muy importante. Dice que todo oregonés tiene derecho a una vivienda digna. ¿Qué le parece? Bien, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. ¿Quiere que se lo lea otra vez? No, no hace falta. ¿Por qué no? Porque está muy bien, pero no es cierto. Lo quitamos entonces. Bien. Ahora dice que todo oregonés tiene derecho a una educación libre y gratuita. Eso sí que cada vez es más complicado. Pues en vez de discutir, ¿qué le parece si...? Bien. Ahora viene un derecho que seguro que le va a volver loco de alegría. No, seguro que no se está cumpliendo. ¿El qué no se está cumpliendo? No lo sé, pero seguro que no se está cumpliendo. No vamos a perder nuestra vieja amistad por una tontería así. Mire, ahora viene otro derecho que tampoco se está cumpliendo. Bien, su palabra es suficiente para mí. ¿La mía es suficiente para usted? Por supuesto que no. Pues entonces quitamos un par de derechos más que tampoco se están cumpliendo. Bien. Todo oregonés tiene derecho a un trabajo que se está cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo. Todo oregonés tiene derecho a... No, eso tampoco. No. Todo oregonés tiene derecho a... Oiga. ¿Cómo es que mi constitución es más pequeña que la suya? No lo sé. Supongo que es porque yo soy de constitución más fuerte que usted. Ya estaba tardando en llegar. ¡Jarpo! ¿Qué pasa? Una zanahoria. ¡Un perro de seis metros! ¡Ah! ¡Vas a parir una constitución! Mire, ha parido una constitución. Enhorabuena, muchacho. Ahora eres un padre de la patria. Jarpo, vamos a redactar esta constitución. Artículo primero. Todo oregonés tiene derecho a seis comidas al día. No, ¿cuántas? 53 comidas al día. No, ¿cuántas? ¡66 comidas al día! ¡Muy bien! ¿Y cenas? ¿46? De acuerdo, sigamos redactando. Todo oregonés tiene derecho a más de cuatro casas. Vaya, ahora es él el que tiene una constitución más fuerte que yo. Eh, muchachos, me apunto a esa constitución y a todas esas comidas al día. Y dos huevos duros. Y dos huevos duros. ¡Vaya!